Hoy vamos a catar finca Villalobillos Airend 2019, un viniendo de más de 80 años de Corralda Maguer, que presenta este bonito color amarillo, pajizo, con reflejo acerado, muy limpio, muy brillante. Aromas de buena intensidad, que recuerdan a fruta blanca, azahar, manzanilla, algún recuerdo a melón. Paso a boca, elegante, comedido, mineralidad, un poco gusto largo, una acidez muy bien integrada. Yo he puesto que sobre 5-8 grados centígrados en los copas incerraditas, chea, antiguo, gran champán, tendré una buena armonía, desde un curry de ibéricos a un queso semi-curado, un arroz de señores, pero siempre, siempre bien servido y en buena compañía. Mucha marcha.